Bien, señoras y señores, se viene Rosario a entrar al campo de juegos. El momento en el cual un relator debe callarse. Siempre te digo lo mismo, Trigini. El primer tiempo que todavía no tiene goles entre Central y Desamparados. Así estaba Desamparados, enchufado, gran pase de Droco y Gonzalo París. Y el delantero debutante, el ex Maipú de Mendoza, definió mal. Primero quiso sacarse de encima con un toque sutil a Brown. Pero luego Valentini recuperó la posición y le quitó el balón. Prohibiendo a Desamparados de ponerse en ventaja en un buen arranque del equipo de Dillon. Cabezazo de Valentini a los 35 y otra muy buena llegada con centro de Medina incluido. Y cabezazo de Ramiro Costa apareciendo por izquierda a las manos de Giordano de un central. Que no pudo en el arco rival terminar de demostrar todo lo bueno que generó en cuanto a la actitud. Y haber metido en su propio campo a Desamparados la última media hora. Se viene Droco y ya se viene para marcar Pirulo. Y ya se viene al área Valentini. Se tiró para ahí, sí. Este es Droco. Brown, señores. Su Méndez. Castillejo para Méndez. Méndez pasó el loncho. Solito Castillejo. Centro al área. Casi en contra. Atención se viene. Otra vez central. Hubo infracción. Tiro libre para central. Tiro libre para central. El partido por ahora 0 a 0. Va Jesús Méndez. Giordano. Y va Castillejo por adentro. Castillejo por adentro. Pasó Bange. Falta. Afuera. Falta pero afuera. Tiro libre, señores. Para central. Méndez aguanta. Desamparados Méndez. Le pegó el arco Méndez por arriba. La mala salida la tiene Carrizo. Solito Ricky Gómez. Solito Ricky Gómez. Se viene Carrizo. La metió para Castillejo. Sí, Castillejo. ¡Fuera! Señoras y señores. El partido sigue 0 a 0 Rosario. Álvarez frente al balón. Álvarez. Bien paradito Fatura Brown. Chileno va el chileno. Monge se mete en el área. Llegaba Castillejo. Se levantó Castillejo. Sí, sí, Monge. Ahí fuera de juego. Ahí fuera de juego. No vale, no vale. Picante. Este encarga en el mano a mano. Generó toda la jugada él. Veremos si había offside de Monge. Sí. Cuando Castillejo se da vuelta para meter el pase. El chileno quedaba en offside. Desciende Méndez, señores. Va Méndez. No pasó absolutamente nada, dice Ceballos. Controla la pelota central, señores. Lo ganan los físicos. Sí lo gana central. Ricky Gómez. Ricky. Lo metió para Vigliere. Que está habilitando. Sí, 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 sí. Vigliere hacia atrás. Monge. Llegal. Gol. Gol. De central. A los 31. Sí, a los 31. En su debut. Lo hizo el chileno. Lo hizo Monge. Central 1. Desamparado de San Juan 0. Central pudo quebrar a desamparados. Y mire de qué manera. En inicio de una jugada en la cual reclamaron falta de Méndez sobre Augusto Álvarez. Me gustaría verla. Para mí lo empuja de atrás. No sé si es necesario y suficiente el empujón para que Álvarez se deje caer. Ricky Gómez mete una pelota perfecta. El que está en offside no participa. Vigliere viene de atrás. Y Monge luego, en una segunda jugada, no saca ventaja de la posición adelantada. Sino que empieza a participar de nuevo por la acción. Para mí está perfectamente convalidado el gol de Rosario Central. Porque en la primera parte se nota que Monge no va a correr esa pelota. Levanta los brazos. Esta vez la línea del offside no pudo ser jugada por desamparados. Polémica en el arranque. Un poco de polémica en la definición que le importa a la gente de central. Que de tanto ir, lo consiguió. También llamado Ceballos. Atención señores, llegaba Fatura. Quedó tendido en el piso dolorido. No, es en contra. A ver. Pasa, pasa, pasa y se la lleva puesta Valentini. Es gol en contra. Bueno, a tocó Reynoso y se la llevó por delante Valentini. El 8 Ferrari, se viene Ricky Gómez en forma de centro con las manos. A ver, Ricky, va Gómez. Este es Ferrari. A ver, centro del 8. Llega Big Lienes. Centro, ataca, a Tilleros. ¡Gol! Desentral, señores. Y no me podía pasar. ¿Cómo te quiero? ¿Cómo no gritarlo así? El goleador siempre aparece, siempre responde. Este es Gonzalo Castillejos. De otra acción magnífica de Biglieri. Que entró y ganó el partido solo. Con dos pases de gol. Lateral de Ferrari. Se cruza la cancha Ricky Gómez para jugar nuevamente con Pablo. Que echa un centro picante. Biglieri la aguanta. Gira y le hace hacer el gol a Castillejos. Todo bien. Hizo Biglieri. Porque control técnico, perfecto. Giro notable. Con ojos en la nuca. Para saber que así está el 9. Y el 9 no te falla. El que más lo buscó en el último minuto del partido. Mete el 2 a 1. Habrá tiempo para más. Fontana, señores. Aguantá, mecenas y señores. Se acabó el partido. El Rosario está hacia el gigante de Rosito. Ha ganado de Rosario. Central 2 a 1. Gole de Monge. Y de Castillejos. Ha ganado el equipo de Juan Antonio Pizzi. ¿Cuántos goles, Castillejos, Dani? Creo que 10. Pero...